Bueno, pues acaba de finalizar el partido del Barça. Estamos en Champions. Guadillo Ordi Alba en el último minuto. Ahora mismo acaba de marcar. Un golazo de flipar. Con una muy buena asistencia de Dani Alves. Y bueno, volvió Ansu Fati y volvió a marcar. Bastante, bastante bien. Tuvo un buen regate en el área pequeña del Betis. Ansu Fati, que si le llega a salir eso, lo puede secar el estadio. El Betis tuvo también mala suerte porque se le lesionó Claudio Bravo a los primeros compases de partido. Y bueno, a ver, tampoco es que, bajo mi punto de vista, tampoco es que haya jugado el Barça como para ganar el partido. A ver, no me parece tampoco justo. No me refiero a que no sea justa la victoria. Pero que en cuanto a juego no creo que haya sido el Barça superior al Betis. Y el Betis tampoco creo que haya sido superior al Barça. Sí que es verdad que hubo tramos para cada uno. Pero tampoco vi un partido súper igualado. Vi bastante bien a Neto, la verdad. Luego el gol de Barça, sí que es verdad que no lo vi. Porque escuché el gol, estaba viendo el partido, pero justo me despedí un momento con el móvil. Y vi que marcaron gol, pero no vi el gol. Creo que fue de cabeza, pero no lo sé. Hablo de memoria. Luego una muy buena asistencia de Alex Moreno que hubo en el minuto 76, no, 64, perdón, de Alex Moreno a Juanmi, pero que paró muy bien Neto. Y bueno, muy poco más. Alguna ocasión así puntual del Barça, pero tampoco hubo más. El objetivo ya se cumplió, el de meterse en Champions. Creo, vaya, porque justo creo que era... Si ganábamos este partido nos metíamos en Champions. Vamos a ver la clasificación. Creo que sí, ¿no? Bueno. Bueno, sí, aseguras la plaza Champions, pero no aseguras el segundo puesto todavía. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like y nos vemos en la próxima. Adiós.